Freddy Bermúdez es un artista del Oriente Antioqueño y que durante estos días promociona su nuevo éxito, Edición Limitada. Hola, un saludito muy especial a toda la gente de La Unión. Muchas gracias al Canal 8 por esta maravillosa oportunidad. Me encuentro muy feliz presentando mi primer sencillo Edición Limitada. Yo soy Freddy Bermúdez y les voy a contar un poquito de quién soy yo. Yo nací en Santa Bárbara, Antioqueño, un municipio que llevo en el corazón, con orgullo, a todas partes donde voy. Donde tuve la oportunidad de crecer en el campo, una familia campesina y siempre rodeado de música, herencia de mi abuelo. A los siete años tuve la oportunidad de participar en un concurso en las fiestas del mango, fiestas tradicionales de Santa Bárbara. Y desde ahí siempre he estado rodeado de música, de crecer en la música. Luego tuve la oportunidad de trabajar en diferentes duetos, agrupaciones musicales, donde he adquirido experiencia. El cantante de música popular nos habla de la canción Edición Limitada. Edición Limitada es mi primer sencillo, una canción que quiero mucho. Su compositora es de Isidiana Ortiz, es mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer con la que comparto mis días. Una mujer que admiro mucho, muy talentosa. Y Edición Limitada es una canción que hace referencia a esos productos que siempre hemos visto, que llegan a nosotros como exclusivos, como únicos. Que no son alcance para todo el mundo. Quisimos plasmarlo en una canción, pero haciendo referencia a esa persona especial para alguien. Debido a que todos no tenemos el mismo gusto, la forma de pensar, no buscamos lo mismo en una persona. Con lo cual queremos decir que cada uno tenemos una Edición Limitada o somos la Edición Limitada de alguien. Les voy a cantar un pedacito de Edición Limitada para que la vayamos escuchando. Recuerden que la encuentran en mi canal de YouTube, Freddy Bermúdez Cantante. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban, me sigan, me dejen sus comentarios, me digan qué les parece. Que tú eres Edición Limitada, de tus amigas la perla más preciada. Que no te llame, que no me contestas, porque en la vida me la paso de fiesta. Que si yo quiero ver tu cara y tu cuerpo, paso publica todos los días en Insta. Solo de lejos, nada de nada, porque ella siempre anda muy ocupada. Niñita linda, solo te digo, que lo que quiero yo lo consigo. Y porque eres Edición Limitada, yo te enamoro aunque quede sin nada. Y porque eres Edición Limitada, yo te enamoro aunque quede sin nada. Con mucho cariño para todos ustedes. A Freddy Bermúdez lo puedes encontrar a través de las redes sociales. Quiero aprovechar para compartirles a todos ustedes mis redes donde me pueden encontrar. En Instagram me pueden seguir como Freddy Bermúdez Cantante, Freddy con doble D. En mi fanpage, en Facebook me encuentran como Freddy Bermúdez. En mi canal de YouTube, donde está mi canción Edición Limitada, mi primer sencillo. Y diferente material de lo que estamos realizando. Freddy Bermúdez Cantante, también con doble D. Y en Twitter, Freddy Cantante. Felicitaciones a este gran talento antioqueño por sus grandes logros musicales. Este gran sueño en el que venimos trabajando, Freddy Bermúdez. Yo no vengo solo, aquí viene un equipo maravilloso que venimos trabajando con mucha entrega, con mucha dedicación, mucho amor para llegar a todo nuestro querido público. A mi lado se encuentra mi manager representante Andrés Hoyos Camacho, quien le agradezco por creer en mí, por vincularse conmigo. Alexandra Restrepo, jefe de prensa. De Siviana Ortiz, que es mi compositora, compositora de mis canciones. Les voy adelantando que vienen más trabajitos musicales. También a Soteratobón, mi suegra. A Disco Villar la Ceja. Y Torbellino Coffey, también. Son grandes personas que han venido colaborando con Freddy Bermúdez, con este gran sueño. Un sueño que creemos que todos ustedes lo hagan como suyo. Límita linda, solo te digo Que lo que quiero, yo lo consigo Y porque eres edición limitada Yo te enamoro, no me importa nada Y porque eres edición limitada Yo te enamoro, aunque quedes sin nada Y porque eres edición limitada Mira, ya no me importa nada No me importa nada Yo te enamoro, aunque quedes sin nada Amén Díe phenomenon CC por Antarctica Films Argentina